Deleites andinos para todo el Perú Una cifra de mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco, si no muero, ay, quedo loco Qué silueta, quedó el aire, qué hermosura De esta chorre es un primor Los domingos por la ronda, Chivacay y la Alameda Con mi chola platicando, muy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay, qué chola, tan divina Y cómo besa, cómo abraza y se goza Con mi chola es un primor Y seguimos bailando y gozando Con mi cholita abrazadito Deleites andinos para ti Una cifra de mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco, si no muero, ay, quedo loco Qué silueta, quedó el aire, qué hermosura Esta chorre es un primor Los domingos por la ronda Chivacay y la Alameda, con mi chola platicando Muy juntitos caminando, muy juntitos caminando Y la gente que murmura Ay, qué chola, ay, qué chola, tan divina Y cómo besa, cómo abraza Y se goza, cómo abraza Y se goza, con mi chola, es un primor Y la gente que murmura, ay, qué chola, tan divina Y cómo besa, cómo abraza Y se goza, con mi chola, es un primor Y en Piura, Yomans Estudios Y Carioco Producciones, la marca del éxito